Mi nombre es Andrés Díaz, médico veterinario, pertenezco al Departamento Técnico de Sobiotec, Abonamos Sobiotec. Vamos a hablar de ganadería de Trópico Bajo. Para que iniciemos a hablar de ganadería de Trópico Bajo, entonces existen varios tipos de sistemas productivos que podemos encontrar en esa ganadería. Los sistemas productivos principales que podemos encontrar, entonces podemos encontrar levante, ceba, cría, algunos que son los puristas, que llaman puristas que se dedican a la genética, ganado de doble propósito y la lechería. Cualquiera de estos tipos o cualquiera de estas variantes que nosotros vayamos a intervenir hacen parte de unas metas que nosotros debemos trazar y que el productor debe haber trazado, ¿cierto? Ninguna de las metas de levante o de cebo, de cría o de genética o de lechería se van a cumplir si él no tiene al menos la comida para cumplirla, ¿cierto? Esos son los tipos de sistemas productivos. Para que cualquier ganadero tenga un sistema productivo debe tener los animales, la tierra, pero debe hacer parte del manejo del sistema productivo, el establecimiento y el mantenimiento de las pasturas. Siempre debe hacer parte, o sea, las palpaciones tienen que hacer parte, las fumigaciones tienen que hacer parte, pero también nosotros tenemos que dar conciencia a los ganaderos del establecimiento y el mantenimiento de las pasturas. Es muy importante que tengamos siempre en cuenta el sistema suelo-planta-animal. Desde el principio nosotros hacemos parte, podemos hacer inferencias y podemos actuar dentro de este sistema y dar con resultados buenos o malos según las recomendaciones o según lo que nosotros hagamos con el productor. ¿Esto es para qué? Para que nosotros tengamos una buena comida, una buena oferta y las ocupaciones de las tierras se den de manera adecuada. Todo esto ha ido cambiando con el tiempo, ya las ocupaciones son diferentes, ya la ganadería tiene una nueva visión, hay nuevas alternativas reproductivamente y productivamente. Cada una de estas características depende del forraje que nosotros estemos cultivando, de su tiempo de cosecha y de los requerimientos que necesita este forraje. Esto lo dice alguien de la tierra fría y yo creo que mi esposa también, más tierra no hacen. Entonces es importante que la tierra que tengamos la aprovechemos de la mejor manera. Estas son las zonas potencialmente de conglomerado, de potencial de leche y de carne en el país. Entonces vemos que de todas maneras sigue habiendo un potencial, aunque ha habido una disminución tanto en el sacrificio de bovinos a nivel nacional como en la producción de leche, con la cantidad de leche. Entonces de todas maneras existe un potencial muy grande para que en el cual nosotros podemos actuar. principalmente Caribe Seco, Caribe Húmedo, Sur de Bolívar y Santander, Magdalena Medio, los Llanos Orientales. Por ejemplo, los Llanos Orientales nosotros vemos que, este es un dato de Fedegán, nosotros vemos que solamente carne, ya hay proyectos muy grandes de lechería en esa zona, lecherías muy grandes que están trabajando en 6.000, 7.000 vacas en ordeño. Entonces ha cambiado bastante esta visión que se tiene en este momento, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos la vaca en producción, o el productor de la tierra caliente, entonces él tiene varias alternativas para trabajar. Él puede manejar su vaca en producción, los animales que salen de esa vaca en producción, va a levantarlos, él decide si esos animales que va a levantar, entonces pueden ser novillos que va a cebar, o pueden ser novillas que el hombre va a cebar, o novillas que va a utilizar como reemplazo, o machos que no va a cebar, sino que va a sacar animales como toros, o como genética que decíamos antes, ¿cierto? O también puede utilizar los tereros simplemente como levante y engordar las vacas, ¿cierto? Cualquiera de estas metas tiene unos tiempos determinados. Los novillos, por ejemplo, si nosotros llevamos novillos a planta de sacrificio por encima de 60 meses, esos novillos son castigados y se trabajan como carne industrial. Entonces cualquier productor de carne tiene que tener claro que para que haya rendimientos dentro de su sistema productivo, debe sacar animales menores de 60 meses. Pues incluso lo ideal fuera que fueran animales de 48 y de 30 meses, que son ya canales que reciben bonificaciones según el peso que tengan esas canales. Si yo voy a sacar terneros, y mi propósito es sacar terneros, yo no puedo sacar, por ejemplo, si yo tengo, tengo Grandview, o tengo limosín, o tengo cimental, yo no puedo destetar animales de 5 meses y de 6 meses, o nosotros llegamos a una finca y encontramos que el señor está destetando animales de 5 meses, de 6 meses, con pesos de 180 kilos. Entonces esos son los puntos que nosotros podemos tener inferencia dentro de esos sistemas productivos aumentando los parámetros o que el productor o que el propietario llegue a los parámetros deseados y esperados según la raza, la zona, el pasto. Entonces cada una de estas etapas y cada una de estos tipos de sistema productivo tenemos nosotros inferencia y tenemos en dónde trabajar. Es importante que tengamos información de la finca y se quemamos la finca por dónde va y qué parámetros tiene y qué metas tiene y a dónde quiere llegar, ¿cierto? La cadena productiva es muy amplia. Nosotros tenemos principalmente inferencias en la parte, en el suelo como tal, pero el impacto que nosotros tenemos del suelo se desplaza a todo hasta los subproductos como tal, por ejemplo, las pieles del ganado, por ejemplo, los subproductos de la leche, todo eso es inferencia de nosotros porque un buen producto necesita un buen producto animal, una buena res, por así decirlo, necesita una buena nutrición, necesita cumplir con unos requerimientos nutricionales para poder alcanzar sus metas productivas como tal. Eso es lo que hablábamos ahorita, cualquiera de estas etapas o cualquiera de estos modelos productivos que la persona tenga necesita llegar a unas etapas importantes, por ejemplo, la cría. Si nosotros tenemos, si el señor tiene vacas de cría y como pasa en el país, el intervalo entre partes está entre 560 y 600 días, o sea, que entre el nacimiento de cada uno de los torneritos pasa más de un año, ahí tenemos nosotros inferencia, ahí tenemos nosotros manera de llegar a actuar porque nosotros podemos disminuir los días en que van a parir los animales, o sea, disminuir el intervalo de partos y cada uno de esos días se ve representado en dinero para la persona. Si nosotros, si el señor trabaja genética, entonces el señor hace transferencia de embriones cada 30 días, cada 45 días, los animales que van a ser transferidos, las receptoras como tal y las donadoras deben de tener unas características nutricionales óptimas para poder dar buena cantidad de óvulos, las receptoras tienen que tener la leptina, creo que es, es como un modulador que le dice si está apto, si está pasado, si está por debajo de las condiciones adecuadas para poder recibir una cría y para poder continuar productivamente. Cualquiera de estos tipos de sistemas nosotros tenemos inferencia porque nosotros trabajamos desde el principio en la comida del animal que es lo que hablábamos al principio que es suelo, planta, animal, eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces, los sistemas productivos, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos pastoreos extensivos en praderas naturales, pasturas naturales con o sin mejoras de las praderas, sistemas de producción basados en grandes extensiones, la producción y los parámetros de este esquema son bajos, capacidades de carga de un animal por hectárea. Este tipo de sistema es un sistema tradicional, cinco o seis hectáreas sueltas para 40, para 30 novillos durante largos periodos de tiempo, muy en contra de un sistema sostenible como tal. Aunque es muy tradicional, aunque ese es el manejo que hemos tenido siempre, yo creo que este es como los principales focos donde nosotros podemos empezar a actuar. Esas ocupaciones largas durante, ocupaciones de largos periodos de tiempo son praderas y son potreros que no descansan, que usted los encuentra completamente compactados con unos aforos muy bajitos, con gran ocupación de gramas, nativas, nada de pastos como tal. Entonces, estos son unos sistemas que nosotros podemos empezar a trabajar. Otro tipo de sistema, pastoreo de praderas mejoradas con sistema rotacional, pasturas mejoradas con el uso de maquinaria de equipos y suplementos como bloques nutricionales, pasturas de corte y sales mineralizadas. Entonces, en este tipo de sistema encontramos cargas de dos a tres animales. En el anterior encontramos cargas de un animal que es gran parte de la ganadería del Trópico Bajo, aunque estamos cambiando en este momento el sistema, pero hace gran parte de nuestra ganadería. Este confinamiento que es un visionario, una visión intensiva, alimento proviene de pasturas de corte, silo de suplementación, capacidad de carga, dependen de la disponibilidad de suplementos. Y el último sistema, el silvopastoril, presencia de leñosas perenes, árboles y arbustos interactuando con componentes tradicionales y forrajeros y animales. Bueno, por respecto pastoreo de praderas mejoradas y sistemas rotacionales, donde se realizan suplementos de bloques nutricionales y pastos de corte y sales mineralizadas, igual que el confinamiento que implica estar cortando pastos y llevándose los animales en un confinamiento, yo vi muchos modelos de este confinamiento en el Bajo Cauca, ninguno exitoso. En este momento, en el oriente, hay algunos sistemas de esto, pero manejando mejoramiento de base forrajera sin suplementación. Lo mismo que las praderas mejoradas con suplementación de bloques nutricionales, muchachos, lo que hay que trabajar es aumento de base forrajera. Nosotros tenemos que trabajar en este momento es mejorar la cantidad de pasto y la calidad del pasto que le vamos a aportar a nuestros bovinos, dependiendo del uso de para donde vayamos, ceba, cría, levante, genética, lo que necesitemos, pero es mucho más factible en este momento que nosotros trabajemos aumento de base forrajera, mejorar la cantidad y la calidad del forraje que nosotros estamos dando, porque los costos de los suplementos para una ganadería de tierra caliente el margen se disminuye muchísimo más. Lo mismo que los confinamientos, yo vi esos sistemas mucho en Bajo Cauca y como les digo, ninguno exitoso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en este momento en el aprovechamiento más sostenible de los potreros, la división racional de la tierra, manejar sistemas rotacionales, dejar de manejar potreros de 5 y de 6 hectáreas y empezar a manejar potreros de 1 hectárea, conocer cargas, hay que decirle al productor que tenemos que empezar a manejar cargas, empezar a manejar aforos, saber cuál es la cantidad de pasto que nosotros tenemos en el potrero para donde va el ganado a comer, o sea, cuánto pasto estás sacando vos y cuánto tiempo dejas tus novillos en ese potrero y cuáles son los contenidos nutricionales que te aporta ese pasto que le vas a dar al ganado, para eso tenemos las herramientas en el laboratorio, para eso tenemos el laboratorio los análisis de suelo, para eso tenemos los bromatológicos, entonces hay que empezar a utilizar todas esas herramientas y empezarle a decir a los ganaderos y a los productores que las empiecen a utilizar, no puede seguir siendo el ojo del vaquero y el administrador el dato que nos diga cuándo es que se va a pasar el ganado de potrero, necesitamos datos, necesitamos información, confiable, algo más objetivo, no tan subjetivo, para poder tomar decisiones con un productor. Los tipos de razas y cruces que se manejan entonces en ganadería de tierra caliente, casi siempre ha sido el bosíndico y ahora se utiliza mucho los cruces de bostauros, vemos un mejoramiento de lo que se llama un vigor híbrido, entonces el índico le da esa resistencia a la tierra caliente, a las enfermedades, a mastitis, a cojeras, o un montón de cosas y el bostauros entonces le da la masa, le da el acúmulo de carne, eso es lo que vemos en el Simbra, es lo que vemos en el Brambiú, es lo que vemos en todos estos cruces, en el Limbra, en el limosín metido en la tierra caliente, que lo que hacen es mejorar las características de este ganado para que las ganancias de peso sean mayores, dependiendo por supuesto de los forrajes que le vayamos a dar, entonces esas son las características generales de un ganado de tierra del bostíndicos que es un ganado africano-asiático y el bostauros que es un ganado europeo, que es lo que utilizamos en tierra fría. Este es el sacrificio y la producción de leche en Colombia hasta el 2016, pero tiene un comportamiento muy semejante durante los últimos años, como vemos por ejemplo la producción de leche a partir del 2012 empezó a aumentar hasta el 2014 y después vino una disminución muy marcada, esto se debió sobre todo a importaciones altas de lactosuero, esa fue una de las crisis lechera que hubo en ese momento, en este momento el litro de leche lo están pagando muy bien, aquí en la zona el litro lo pueden estar pagando a 2.200, 2.150, entonces es un litro de leche que deja un poco más de margen, pero hay que ser muy inteligentes con los planes de fertilización y con los aforos, ya el lechero es un poco más consciente de que hay que manejar la cantidad de comida y estar pendiente de las ocupaciones que tienen cada una de las áreas, medir sus áreas y saber la oferta que tiene su ganado, es lo mismo que el sacrificio de bovinos, entonces vemos que el sacrificio de bovinos en el 2012 fue decreciendo hasta el 2014, 2015, yo recuerdo muy bien que a partir del principio del 2000 se hizo una protección de hembras por parte del ICA, entonces no se podían sacrificar hembras ni vacas durante un tiempo por eso para aumentar pues como el lote a nivel nacional, pero se desencarnar eran unos problemas en la zona, sobre todo unas dificultades, por ejemplo en la zona lechera tuvimos dificultades de Bruselas hubo algunos problemas sanitarios con la vacunación de la Bruselas, no sé si fue por la cepa 19 o por mal manejo de una de las vacunas de uno de los laboratorios, pero aumentó muchísimo la seropositividad de animales positivos a Bruselas, entonces hubo que salir de muchas hembras en el norte antioqueño y con respecto a la tierra caliente pues la exportación de ganado fue muy marcada porque es muy es muy muy rentable vender al exterior, cierto, el precio aquí en este momento nosotros podemos decir que el kilo de res en este momento empieza a 7.016 pesos, 8.000, pues digamos que 8.500 por ahí un poquito más precios de Fedegán de hoy, cierto, pero fuera del país entonces es un kilo que vale 18.000 pesos, 20.000 pesos, entonces es mucho más rentable sacarlo, entonces de pronto se ve reslejado ahí todos estos factores acumulados, estas son son las como las etapas en las que nosotros podemos mirar el productor a dónde podemos llegar nosotros a inferir en todos estos parámetros, entonces vemos que hay un nacimiento y hablan de un destete a los nueve meses, entonces cría macho, cría hembra, pero entonces en ese destete de los nueve meses es lo que nosotros podemos inferir, nosotros cómo vamos a esperar a que una vaca se quede con un ternero nueve meses sin estar preñada, hay que tratar de preñar la vaca antes de que sea destetada, entonces en ese tiempo es que nosotros tenemos que empezar a trabajar, lo ideal sería destetar siquiera a los cinco, a los seis meses con unos pesos más óptimos, entonces por eso es importante el manejo de las pasturas, el manejo del aforo que nosotros tenemos que manejar, lo mismo que las vacas deben nuevamente volverse después de que son destetadas, deben tratar de acalorarse lo más rápido posible y tratar de que el animal para, tenga otro parto lo más rápido posible, si nosotros esperamos a que la vaca pase más de un año para que nuevamente sea preñada y tenga su parto, entonces es mucho el tiempo en que el productor está ahí esperando, ahí tiene que ver mucho, se han manejado siempre todos estos programas de sincronizaciones, de receptoras y todo eso, ahora lo que se está manejando es una cría, una monta estacional, una monta estacional, los animales se sirven en invierno y espera que tengan su parto en verano porque en verano hay una mayor supervivencia de los terneros, entonces lo que se estaba manejando, lo último que se estaba manejando era la transferencia, la sincronización, todo esto, pero ya lo que viene ahora es la monta estacional que es una monta que va más con los ciclos estacionales de las vacas de nosotros, de todas maneras las vacas de nosotros siguen teniendo una estacionalidad, tanto las vacas de tierra fría que vienen de Bostaurus y como las vacas de tierra caliente, entonces simulando como lo que está pasando en la llanuda africana que el animal pare en épocas de verano mejorando la supervivencia y después de que hay un parto se hace una una sincronización 60 días a 90 días después del parto para que nuevamente el parto llegue en la época de verano, tiene que ver mucho con la época de lluvias porque por ejemplo este año verano está siempre muy escaso pero así es más o menos que nos está manejando, entonces nosotros tenemos que trabajar en influir en esa oferta de forraje para los animales en cada una de estas etapas dependiendo de la ruta que tome el productor, cierto, y como vemos abajo los animales que se ceban o que llegan hasta el sacrificio entonces no hacemos nada sacando animales de 500 kilos o el productor no hace nada sacando animales de 500 kilos con más de 60 meses al sacrificio entonces son unos animales que él se demoró mucho tiempo en sacarlos y que cuando los sacrificó al momento de pagarles se los van a pagar como industriales porque deben tratar deben ser menores de 60 meses y para coger bonificación deben ser canales por encima de 275 kilos y menores de 48 meses entonces a eso es lo que hay que apuntarle eso es lo que hay que venderle al productor mejorar todo ese tipo de parámetros estos son parámetros según la raza en Colombia algunos de los datos que se han encontrado cierto pesos al nacimiento de 30 a 38 kilos en Brahman al servicio de 280 edad al servicio de 24 y 30 meses y peso al parto de 400 460 kilos en meses de 30 a 35 meses ganancias de peso promedio de 570 gramos es muy real las ganancias de 500 gramos son un poco más reales que las ganancias que nos hablan a veces algunos productores de noves no es que mis novillos ganan un kilo diario con braquiario humedícola muéstrame los datos cierto entonces estos datos son de cada finca nosotros no podemos pesos al nacimiento de 30 y 38 kilogramos es un peso bueno pero un peso al servicio de 280 kilogramos con qué condición corporal cierto edad al parto de 24 de 30 meses es una edad buena cierto pero dependemos mucho es de las condiciones generales de cada una de las fincas nosotros no podemos decir que vamos a tener las mismas condiciones en Montería que vamos a tener las mismas condiciones en llano orientales que las mismas condiciones que tiene Rafa en Capitá con los animales allá entonces es distinto cada uno depende de las información que nosotros podamos recoger dentro de la finca de en dónde va el señor para dónde va en cuánto peso está destetando sus animales cuál es su ganancia de peso diaria eso es lo que nosotros tenemos que averiguar para nosotros poder hacerle recomendaciones y mejorar los parámetros ahí bueno estos datos pues requerimientos nutricionales entonces decimos que una novilla de entre 150 y 300 kilos con una condición de 3 entonces la de 150 kilos necesita 4.2 kilogramos de materia seca y la de 300 kilos necesita 7 kilogramos de materia seca entonces mira que es muy diferente cierto lo que la vaca preñada entonces la vaca preñada necesita 10.5 y una vaca de 500 kilos necesita 11.3 entonces los requerimientos del animal según la etapa en la que se encuentra son diferentes no podemos decir nosotros es que la vaca borra la vaca borra puede sufrir más o puede aguantar un poquito más no la vaca borra es la que trae el futuro de la finca es la que trae los terneros que van a reemplazar en la finca o los que van para entonces la vaca borra tiene que comer igual de bueno ningún animal en la finca tiene que comer con menor calidad o mejor cantidad nosotros tenemos que tratar de presentarle a los animales una oferta una oferta buena un animal adulto se puede estar comiendo entre 70 80 90 kilos en el día mientras lo que pisotean defecan y orinan pueden ser otros 10 15 kilos entonces necesitamos siquiera por animal unos 100 kilos en cada una de las praderas eso es más o menos lo que necesitamos pero es bueno que hagamos aforos y que miremos hidromatológicos para que miremos pues los contenidos nutricionales de esas praderas y de esa finca esta proteína este fósforo y este calcio depende también mucho de la raza promedios nacionales entonces nosotros podemos hablar de que la capacidad de carga a nivel nacional se encuentra entre 0.5 y 0.6 animales unidades gran ganado por hectárea cierto entonces miren que es muy ajustado como a lo que pasa en gran parte del país menos de medio animal por hectárea esos son nuestros puntos de acción ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar ganancias de peso diario en terneros de 150 a 350 gramos al día intervalo entre partos este es un dato muy interesante de 700 a 680 días el intervalo entre partos fue pucha y nosotros podemos decir que un día abierto el día abierto muchachos es cuando la vaca ha pasado más de 90 días después del parto y no se encuentra preñada entonces nosotros podemos decir que un día abierto en este momento puede estar entre 25 mil y 30 mil pesos si vos multiplicas por los días abiertos lo que te demoras hasta preñar el animal entonces prácticamente con eso compras otra vaca entonces mientras menos hagamos nosotros disminución de esos días abiertos de ese intervalo entre partos más efectivos vamos a hacer más rentabilidad más dinero le vamos a mostrar al productor es ahí donde tenemos que empezar a trabajar edad del sacrificio de los machos miren que es como más o menos lo que yo les decía 46 a 39 meses siempre es muy buena gente el dato pero en realidad los sacrificios son mucho más altos de 46 a 39 meses es una edad buena pero con qué peso cierto entonces nosotros podemos sacar novillos de 500 kilos pero con 60 meses para qué pero necesitamos sacar novillos de 450 kilos con 40 meses con 38 meses esas son las metas que tenemos que fijarnos pesos al destete destete de crías de crías de 140 a 150 kilos en qué edad pues dice que de 8 a 9 meses son edades demasiado altas lo ideal fuera que nosotros destetáramos mayor peso y a una menor edad esos son los parámetros donde trabajamos bueno esos son los tipos de pastoreo la idea es que miren lo que dice entonces a nivel extensivo kilogramos de materia seca por hectárea de 4.300 a 5.800 de 4.5 a 5 toneladas 6 toneladas semintensivo de 8 a 15 toneladas e intensivo de 25 a 50 entonces miren cómo cambia la carga de un animal de 4 a 8 animales cuando nosotros aumentamos la fertilización y el pastoreo el pastoreo rotacional o sea que vamos a ocupar durante menos tiempo esas áreas y vamos a manejar de manera muy racional los espacios para que la pradera se recupere eso es una una de las reglas de Guasán ocupaciones cortas y descansos largos porque la pradera es el cultivo que nosotros le estamos dando en ese momento el alimento que le estamos dando al ganado entonces tenemos que tratarlo de la mejor manera posible entonces a eso es lo que tenemos que apuntarle a mejorar el aprovechamiento de la tierra ese es el inventario bovino a nivel nacional por zonas vemos de todas maneras que una disminución después de un aumento y otra vez vamos decadiendo en Córdoba por ejemplo en Cesar en Antioquia vamos mejorando en Santander va muy estable entonces yo diría que el inventario bovino no ha aumentado mucho el inventario bovino estaba muy estable después de que por el año 2005 2006 se paró mucho la parte de la genética la parte de transferencia esta parte pues que venía tan impulsada entonces paró mucho ese inventario estamos muy estables en este momento muchachos pero hay mucho con que trabajar muchas gracias